Hola a todos mis amigos de Habla Hispana. Esta es Claudia de Frank Myers. Tengo aquí a la señora Lorena y su hija Sandra que acaban de comprar un Ford Focus 2012 precioso. Lorena, dígales cómo les pareció el servicio aquí a Frank Myers. Muy bien. Claudia es una excelente vendedora y me voy muy feliz con mi carro. Y ya escucharon aquí la música, todos muy festivos. Tenemos un tipo de celebración aquí para decirles a todos que hemos comprado, tenemos un cliente. Sandra, pégale aquí al gón fuerte a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Gracias Sandra. Para todos los chicos de Habla Hispana y todas las chicas de Habla Hispana nos vemos en Frank Myers. Claudia, Claudia consigue un mejor interés. Vengan. Gracias, gracias Lorena. Intereses de hasta 4.5. Nos vemos.